¡Pampachini! 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 Mahamone por las carreteras Hazanta Mahamone por las carreteras Cueñe turo y con la jatericosa Peñe turo y con la jatericosa Ay, 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 mainejuskoturuchayki Amilia Guamaní, capsa Hazanta Mahamone por las carreteras Hazanta Mahamone por las carreteras Piñe turo y con la jatericosa Piñe turo y con la jatericosa ¡Vamos ahora! ¡Que, che, 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 che! ¡Dónde está familia Chipana! Amilia Betlum Sotelo Yoka Yolga 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 Hoy hay maíz, 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 hoy hay maíz. Pese pa' monico, por juntas ha saltan, pese pa' monico, por juntas ha saltan. Ay, vida, chay, na' vida. Te dice doctor González, allá de Pochiciano. ¡Vamos ahora! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hoy y tú lo cae, hay, y en la turucha es caña, jápa! ¡Ki-kipa! ¡Hoy y tú lo cae, hay, y en la turucha es caña, jápa! ¡Ki-kipa! ¡Pierna, champi, brazo, champi, kiki-kipa! ¡Marcae-wa! ¡Pierna, champi, brazo, champi, kiki-kipa! ¡Nombre-wa! ¡Pra, mucha, que te sirve y camu-y! ¡Señor Roberto Marta Sías y señora Berta Sidi Ponga por tu mamárica! ¡Vamos ahora! ¡A un escuelto! ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora!